Amigos, bienvenidos a Usa en Español. Muy buenas noticias el día de hoy del Seguro Social de los Estados Unidos para todos los beneficiarios a lo largo y ancho de este país. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington. Finalmente, el Congreso le da una alegría a más de 65 millones de personas que reciben beneficios del Seguro Social en los Estados Unidos. Recuerden darle clic al botón me gusta. Eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento excelentes noticias el día de hoy para más de 65 millones de personas beneficiarias del Seguro Social en este país. Las personas más vulnerables de los Estados Unidos que lamentablemente continúan sufriendo la grave crisis de la inflación, el alto costo de la vida y el incremento descontrolado de los precios que destruye el bolsillo del pueblo trabajador de las familias americanas, pero muy especialmente el bolsillo de los beneficiarios del Seguro Social. Porque quiero recordarles que todas estas personas continúan recibiendo los mismos cheques todos los meses, mientras lamentablemente los precios continúan subiendo en este país. Pues el día de hoy, el Congreso de los Estados Unidos finalmente le trae una alegría al bolsillo de estas personas que, por supuesto, han estado pidiendo a todos los políticos en Washington que reformen el Seguro Social y que traigan los cambios que necesita la gente para que finalmente pueda alcanzar el dinero para poder vivir en este país. Pues el Subcomité de Seguridad Social de la Cámara de Representantes, uno de los organismos, como ustedes saben, más importantes que tiene que ver con todos los cambios del Seguro Social, se ha reunido finalmente esta semana para discutir la futura situación financiera del programa del Seguro Social, que como ustedes muy bien saben, es muy probable que la financiación se agote para el próximo año 2035 si nada cambia en este momento. Pero si esto ocurre, los beneficiarios del Seguro Social verían un recorte del 21%, por supuesto, con respecto a los beneficios que reciben mensualmente los cheques del Seguro Social, cheques de jubilación, también de discapacidad, entre algunos otros. Imagínense ustedes que una persona que reciba mil dólares al mes, de repente de un día para otro comienza a recibir cheques por 800 dólares, simplemente porque el Seguro Social se quedó sin dinero. O digamos, por ejemplo, una persona que recibe dos mil dólares al mes, imagínense ustedes que simplemente comiencen a recibir un cheque por 1.600 dólares todos los meses. En lugar de aumentar, si la situación financiera del Seguro Social continúa, lamentablemente se van a ver recortes muy profundos que van a afectar la vida de la gente, por supuesto va a afectar la economía de todas las personas que se encuentran inscritas en este programa. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Demócratas y republicanos, ustedes muy bien saben, han estado luchando por el tema de la seguridad social durante muchos años. Ambas partes se acusan, por supuesto, hacen lo mejor que pueden hacer en Washington, pelear entre ellos y tratan de acusarse de intentar imponer recortes al programa que beneficia a las personas mayores y a quienes viven con discapacidades. Por supuesto, los republicanos le dicen a los demócratas que el Seguro Social es una pérdida de tiempo porque lamentablemente es una pirámide que no se ajusta a la realidad de este país e incluso muchos de ellos han estado pidiendo eliminar el programa. Y por otra parte, los republicanos acusan a los demócratas que ellos lo único que quieren es aumentar los impuestos a las grandes empresas y a las personas que ganan más dinero en este país y que eso pudiera ocasionar una tragedia económica en los Estados Unidos, porque simplemente según ellos, pues las grandes empresas y los multimillonarios de este país son las personas que generan empleo y por supuesto, uno de los factores más importantes en el crecimiento de la economía en este país. Pues algunos congresistas incluso han sugerido aumentar impuestos a los ricos, como dijimos anteriormente, para poder compensar la inminente crisis financiera de la seguridad social. Mientras que otros quieren ver beneficios menores el día de hoy para poder supuestamente ahorrar dinero en el largo plazo. Mientras tanto, algunos proponen aumentar la edad de jubilación para tener derecho a ello o quieren una combinación de las posibles soluciones. Imagínense ustedes si esto se lleva a ver a cabo. Imagínense ustedes que prácticamente aumenten la edad de jubilación. ¿A cuánto la van a aumentar? ¿Qué quieren? ¿Que una persona simplemente solicite sus beneficios cuando llegue a los 100 años o por qué no ponen mejor a los 120? Y por otra parte, amigos, recordemos también entregar menos beneficios a la gente no es viable porque si actualmente no alcanza el dinero para poder vivir. Imagínense ustedes lo que algunos republicanos quieren recortar los beneficios, entregar mucho menor dinero de lo que actualmente están recibiendo más de 65 millones de personas que reciben esos beneficios en los Estados Unidos. Pero durante la reunión del martes, el pasado día martes, los expertos sugirieron que los solicitantes de inmigración, las personas que están llegando inmigrantes en este país, van a ser parte de la solución para poder resolver el grave problema económico que vive el seguro social. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué tienen que ver los inmigrantes con la seguridad social de este país? No tienen absolutamente nada que ver porque nosotros, por supuesto, pagamos impuestos y queremos que el gobierno federal nos entregue los beneficios que nos han prometido durante tantas décadas. Pero expertos en el Congreso han dicho, a lo mejor la solución para este problema tiene que ver con la inmigración, algo que nadie se había dado cuenta hasta este momento. La seguridad social, que se volverá insolvente en aproximadamente 10 años, está a punto de recibir un aumento de aproximadamente un trillón de dólares debido al aumento de inmigración. Así lo dijeron expertos en el Congreso esta semana pasada, lo que por supuesto alegró a millones de personas, a todos los políticos justamente en Washington, la mayoría de ellos y por supuesto hizo que el Congreso reaccionara y entendiera lo que significa esta buena noticia para todo el país. Imagínense ustedes un trillón de dólares inyectados directamente al programa del Seguro Social. Esto resolvería en gran parte el riesgo que tiene esta agencia del gobierno federal de quedarse sin dineros para el año 2035. Y como dije anteriormente, todo tiene que ver con la inmigración. Así lo revelaron estos expertos en esta reunión de última hora que fue ofrecida por el subcomité que se encarga del Seguro Social en este país. El aumento de la inmigración que proyectamos de 2021 a 2026 va a resultar en alrededor de un trillón de dólares en ingresos adicionales para el Seguro Social. Así lo dijeron funcionarios a este subcomité en esta reunión que fue convocada de manera urgente para tratar de resolver o buscar una solución viable a este programa. Una audiencia que mi humilde opinión va a servir o está sirviendo desde ya para abrirle los ojos a muchas personas en el Congreso de los Estados Unidos y entender que la inmigración pudiera formar parte de la solución o pudiera ser clave en este caso de la solución para poder resolver el grave problema financiero que continúa afectando a la seguridad social de este país. El Partido Republicano preste mucha atención. Han estado diciendo durante muchos años, mucho tiempo, que la inmigración incluso puede reducir la cantidad de fondos disponibles en el programa de la red de seguridad social para todos los estadounidenses que sí han nacido en este país. Pero los expertos presupuestarios indicaron que se trata de todo lo contrario. Imagínense ustedes durante tantos años nos han dicho cuidado con la inmigración porque los inmigrantes llegan, se aprovechan de los programas, se están dejando sin dinero al gobierno federal y eso significa por supuesto un perjuicio económico para el pueblo americano y las personas que vivimos legalmente en este país. Pero ahora el Congreso de los Estados Unidos acaba de entender que se trata de todo lo contrario. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo que lo contrario? Si hay más personas que llegan en este país, se sobreentiende por supuesto que pudieran estar tomando fondos del programa del Seguro Social. Presten atención porque esto que les voy a contar a continuación fue lo que sorprendió a todos los congresistas que se encontraban en esa reunión. Hay casos en los que se informan las ganancias, así lo dijeron los expertos. Es muy probable que no obtengan ningún beneficio ni crédito por parte del Seguro Social, pero tienen que seguir pagando impuestos sobre la nómina y esto se acumula. Por esto pretendemos o esperamos un trillón de dólares que van a llegar en los próximos años al programa del Seguro Social. Explicado de una manera más sencilla, debido a que los inmigrantes indocumentados que están llegando en este país no pueden legalmente obtener beneficios del Seguro Social, pues esto no aumenta la presión sobre el programa. Es decir, no están saliendo fondos para inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, pero aún así se le exige a estas personas inmigrantes indocumentados en este país que estén trabajando, tienen que seguir pagando impuestos. En pocas palabras, los inmigrantes indocumentados llegan aquí, se ponen a trabajar, pagan sus impuestos al Seguro Social, pero como están indocumentados no pueden recibir los beneficios de este programa. Por supuesto, yo quiero dejar muy claro, esto no siempre ocurre de esta manera y sabemos que hay muchas personas indocumentadas en este país que se están aprovechando de una manera bastante fuerte de los programas sociales del gobierno federal, pero a la larga lo que están diciendo los expertos es que de manera general los inmigrantes indocumentados que están trabajando en los Estados Unidos están pagando impuestos y no le están quitando nada al Seguro Social, lo que significa una recaudación extra en más de un trillón de dólares que estará entrando en este programa y que se va a traducir en más y mejores beneficios para todos los beneficiarios del Seguro Social. Los estadounidenses han estado presionando por una reforma del Seguro Social después de descubrir que los beneficios completos se van a agotar en solamente unos pocos años, pero la mayoría no quiere que se hagan recortes en sus cheques ni a largo plazo ni a corto plazo. Y yo también añadiría la mayoría de personas tampoco quiere que se aumente la edad de jubilación, porque me parece que la edad de jubilación que tenemos en este momento es más que suficiente y no se puede seguir aumentando para tratar de resolver el grave problema económico. Amigos, información importante, recuerden suscribanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.